Gracias por acompañarnos en este resumen de las noticias. Iniciamos semana y esta es la información. A dos décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el hombre que soñaba con ser presidente de la República y cuyos ideales fueron truncados, el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, los mexicanos vendieron varios homenajes en su memoria. Los priistas encabezaron una guardia de honor en el busto de Colosio que se ubica en el Paseo de la Reforma. En Sonora, en Magdalena de Quino, su tierra natal, Mariana y Luis Donaldo Colosio Riojas, hijos del fallecido candidato, dijeron que el México que soñaba su papá es ahora también su sueño. El presidente Enrique Peña Nieto destacó vía Twitter que los ideales de Colosio inspiran a seguir transformando México. Sandra Berenice Mendoza Peñuñuri es una hermosillense que representará al Estado y al país en la Tercera Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas. A celebrarse en Turquía en abril, por primera vez México fue invitado a participar. Se eligieron a cuatro alumnas de México y Sandra fue la mejor. La Conagua reportó que la proximidad del Frente Frío número 45 provocará vientos fuertes en Sonora y se mantendrá el tiempo frío por la mañana a partir del martes. Durante las próximas horas, la temperatura mínima fue de 4 grados en el poblado Bacanuchi, municipio de Cananea, y la máxima de 33 en la estación El Orégano. La Procuraduría de Justicia en Sonora consignará a la mujer señalada como probable responsable de intoxicar a sus hijos de 3 y 4 años con hot cakes preparados con marihuana. Se trata de Alejandra Campos Guerrero, de 23 años, de Nogales. Tiene cuatro meses de embarazo y el examen toxicológico dio positivo al consumo de marihuana. Será consignada por el delito de corrupción de menores agravado. El fin de semana en Cajeme un hombre fue asesinado y dos resultaron heridos en tres hechos distintos. La víctima fue identificada como José Ignacio Soto Valencia, de 41 años, de la colonia Esperanza. A simple vista, presentaba una herida producida por arma de fuego en el Tóra. El fin de semana falleció a los 67 años de edad por complicaciones cardíacas. Trinidad Sánchez Leiva, secretario general del Sindicato Salvador Alvarado y dirigente de la Confederación Nacional Campesina, recibió cristiana sepultura en Guayna. El tercer tribunal colegiado de circuito en Sonora dio la razón a los ciudadanos que se ampararon contra la común. El diputado local, Abel Murrieta, lo consideró como un gran triunfo. Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva acudieron a los funerales del presidente municipal, Gustavo Garibay García, ultimado a balazos el sábado en Tanuato, Michoacán. Garibay fue uno de los hombres más cercanos a la excandidata a la gobernatura, la panista Luisa María Calderón. El alcalde tenía muchas amenazas. Le habían hecho una emboscada hace un año y medio. Le pusieron seguridad y después se la retiraron con el nuevo gobierno. Le mataron a su secretario en una emboscada y él pedía seguridad, la cual nunca llegó. El Consejo Nacional del PRD aprobó por mayoría prorrogar el periodo estatutario del presidente y secretario general nacional, por lo que Jesús Andrano y Alejandro Sánchez Camacho continuarán hasta que se realice la elección interna de los nuevos órganos de dirección el 30 de agosto. El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias por la muerte de Adolfo Suárez, quien fue el primer presidente del gobierno de España surgido democráticamente tras la dictadura de Francisco Franco. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias. Adolfo Suárez